Imposible, estanque de la noche, esta maldita oscuridad borrándonos, sueño colectivo, dormir sin sosiego, la bajeza solo consigue el infierno. Corazones rotos, promesas astilladas, donde hallaremos salvación, si nos acuchillan ejércitos de sombras. Tal vez la noche, dure para siempre. Quiero ver un rostro, sin ningún dolor. Estas son mis últimas palabras. Trajimos el infierno a nuestros corazones. El mal encontró el vientre para procrear. Música Corazones rotos, promesas astilladas. Música El mal encontró el vientre para procrear. Música El mal encontró el vientre para procrear. Música 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 Música